Karime Pinter le dice a Shanik, ¿tú crees que Potro sea leal al pacto? A lo que Shanik le contesta, yo no lo conozco, tú lo conoces más que yo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que Karime desconfía mucho más de Potro? ¿Crees que Shanik está escondiendo algo? ¿Crees que sí hable con Potro? Deja tus comentarios, esto es YouNews.